A sus cámaras, a su tiempo, a sus plumas, porque a final de cuentas, siendo una banda independiente, están aquí porque quieren estar aquí, no tenemos más que agradecerlo, nosotros lo agradecemos muchísimo y a través de sus cámaras, de través de sus lentes, decirle a toda nuestra familia ochentera de Mocillos, gracias por responder al llamado de Matute, Matute está en la casa, es momento de poner de cabeza el palenque de Mocillos. ¡Ea! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!